En esa red, que la idea es que sea una malla con todo lo que hay en el resto del mundo, ¿no? La idea se encuentra con lo inesperado, que en un momento determinado de aquí también pueda salir eso. Es decir, coño, he conocido a una persona que no sabía ni que existía, y tomando un café le he oído, y digo, joder, si eso puedo estar yo contigo también, y que nos ayude a todo el mundo a crecer. Ese profesional, ese cobor que crece de casa, él sabe mucho de lo suyo, pero necesita apoyo de otros para poder crecer, creemos que podemos ayudar a ello, ¿no? Y, bueno, básicamente esta es la idea. El espacio, como veis, es este.